del versículo 1 en adelante Gloria al Señor Salmo 27 Bendito Dios Gloria a Dios, un Salmo bien famoso Gloria a Dios Bendito Dios he estado navegando mucho en los Salmos con David, son tremendos hermanos Gloria a Dios Bendito Dios imagínense usted hermano que tengo el Salmo 27 aquí en la Biblia de otro mensaje del 26 que he estado predicando en este mes sobre la integridad Bendito Dios, poderoso Dios a veces Dios me da temas y estoy en diferentes lugares llevándolo con diferentes temas ¿verdad? pero más o menos el mismo extracto pero hoy Gloria al Señor quiero hablarle sobre la confianza en el Señor Salmo 27 todos lo tienen a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? Gloria a Dios Tómale la mano a su hermano que está a su lado mírenle a los ojos y dígale no temas solo confía en su palabra no temas solo confía en su palabra Gloria a Dios sé el tema en esta tarde Gloria a Dios Padre en el dulce nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Señor el Mesías Señor Aleluya Dios con nosotros Padre yo te pido que tú te glorifiques de una manera en especial Señor Jesús tú eres la palabra Señor amado yo te pido Padre que tú pongas sabiduría en mi boca en esta hora Dios que tú pongas fuego en mi garganta Señor amado que tú unjas mis cuerdas vocales Dios mío permíteme predicar esta palabra con libertad con regocijo con denuedo con poder con demostración de tu unción Dios mío dame Dios mío sabiduría no terrenal sino sabiduría divina que viene de arriba Señor amado yo te pido que tú me uses para tu gloria y que la palabra que yo traiga en esta tarde sea de consuelo de edificación de fortaleza Señor para este pueblo bendice esta iglesia Señor como estás haciéndolo bendice el liderato bendice el pastor la familia pastoral la pastora cada uno de los hermanos que son parte de la nueva Jerusalén aquí en el Bronx New York Dios mío yo te pido una unción especial Dios mío en esta hora bendice los que están conectados a través del YouTube de la iglesia gloria a Dios la nueva Jerusalén bendice a aquellos que están conectados a través del Facebook de Canal 21 Rochette New York Padre yo te pido en esta hora que tú bendigas este lugar con tu palabra y que tú traigas aliciente y medicina a nuestro cuerpo Señor amado a través de tu divina palabra en el nombre poderoso en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia que ama a Cristo dice para un aplauso a Cristo y una alabanza va a ser a fuerte si es para Jesús aleluya gloria a Dios oh gloria a Dios aleluya va a ser a fuerte oh aleluya porque él se mueve en esta tarde gloria a Dios él está en este lugar aleluya y la vida dice que él habita gloria a Dios en medio de la alabanza de su pueblo cuando tú adoras a Dios él habita gloria a Dios en medio de la alabanza gloria a Dios él se mueve con poder y libertad gloria a Dios y mientras tú lo adoras y lo alabas él te puede sanar mientras tú lo alabas y lo adoras él te puede libertar mientras tú lo alabas y lo adoras él puede hacer cosas grandes cosas grandes aleluya bendito sea el Señor oh gloria a Dios me siento en familia me siento en libertad para predicar la palabra de Dios en esta tarde cuántos atreven a adorar a Dios cuántos atreven cuántos atreven cuántos atreven son las 3 de la tarde gloria a Dios aleluya oh mi alma adora a Dios aleluya oh gloria a Dios pero vamos a predicar la palabra del Señor en esta tarde con libertad y con regocijo alabados al Señor todo lo que respire todo lo que respire alabados a Dios puede sentarse aleluya y voy a predicar bajo el tema no temas solo confía en su palabra gloria a Dios yo creo que todos entendemos aquí porque yo sé lo que el pastor Francisco predica en esta casa bendito Dios sé que es un pastor temático un pastor gloria a Dios que enseña la palabra de Dios en ese poquito tiempo que estuvo hablando ahí estaba trayendo una enseñanza de la profecía bendito Dios y hoy en día el tema de lo que es la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo es algo que no todo el mundo lo sabe explicar no todo el mundo lo está predicando gloria a Dios tantos temas que hay dentro de la iglesia y en la boca de los predicadores bendito Dios pero el tema de la venida de Cristo es algo gloria a Dios que se está echando hacia un lado y si algo nosotros en la iglesia estamos esperando es el retorno de Jesucristo cuantos dicen amén bendito Dios pero yo quiero predicarte sobre el salmista David en esta tarde y quiero hablarte del salmo 27 gloria a Dios la vida expresa claramente diciendo el salmista Jehová es mi luz y mi salvación gloria a Dios de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizar bendito Dios no temas solo confía en su palabra ese es el tema en esta tarde bendito Dios nosotros los cristianos en este tiempo final tiempo que huele arrebatamiento o el rapto de la iglesia como tanto se habla en este tiempo profético apocalíptico en este tiempo del fin gloria a Dios la iglesia está enfrentando muchos temores hay gente que están pasando por muchas dificultades la iglesia está atravesando por una transición gloria a Dios donde hay unas situaciones en los líderes en la iglesia en las ovejas en los pastores hermanos yo apenas llevo pastoreando un año y seis meses y el viernes gloria a Dios bendito Dios en la madrugada estaba orando estaba en Scranton Pensilvania ya que tenía que seguir la ruta y desde el viernes estoy de campaña no prediqué pero fui a respaldar al pastor José Negrón que estaba predicando en una iglesia del concilio latinoamericano en Scranton y al evangelista Elis Ramos y me quedé en la casa de él en medio pacheco quédate aquí en mi casa y nos quedamos gloria a Dios me acosté tarde y orando como especie de las dos y pico de la madrugada meditando en el Señor en el viaje que venía para acá para el bron la actividad que tuvimos ayer en la calle y el mensaje de hoy me llama un pastor gloria a Dios bien amigo mío el cual me voy a recetar el nombre por ética bendito Dios y me presenta una situación difícil y no voy a entrar en detalle pero sabes una cosa hermano gloria a Dios yo decía wow un pastor que lleva más tiempo que yo él necesitaba el consuelo y el consejo de otro pastor y un pastor tan joven gloria a Dios para consejo estoy yo ¿verdad? ¿cuánto dicen amén? bendito Dios pero pude entender gloria a Dios la temática del asunto que estamos viviendo en este último tiempo los líderes los pastores los que predicamos la palabra los evangelistas los maestros los que queremos agradar a Dios estamos pasando por procesos difíciles la iglesia está encarando los peores momentos de la historia hermanos hay un ataque diabólico contra los pastores tremendo cada vez me entero tal pastor abandonó la iglesia tal pastor se fue de la iglesia gloria a Dios se arrancó una iglesia la iglesia hubo una división la iglesia pasó aquello los líderes se fueron hermanos muchas veces gloria a Dios cuando tú te mueves dentro de los ministerios o en el ministerio tú conoces muchas personas y te enteras de tantas cosas gloria a Dios que están pasando dentro del ambiente eclesiástico que tú dices es tiempo gloria a Dios de no temer y de confiar en la palabra de Dios aleluya el diablo se ha lanzado como río utilizando los gobiernos para aplicarle leyes a la iglesia gloria a Dios para traer inmoralidad a las naciones perversidad a las naciones pero yo creo que este es el tiempo perfecto para que la iglesia no tema y que confíe en la palabra de Dios porque nosotros clamamos nosotros oramos nosotros intenseremos pero tenemos que entender algo que lo que está escrito tiene que tener cumplimiento y si algo experimentó el salmista David el dulce cantor de Israel como el pastor Berrío gloria a Dios aleluya bendito sea el señor oye tremenda alabanza ¿sabe pastor? bendito Dios gloria a Dios usted tiene el dulce cantor del Bronx New York alábalo gloria a Dios bózate gloria a Dios bendito Dios el salmista en medio de los procesos difíciles se atrevía a decir Jehová es mi luz y mi salvación cuando estamos en tiniebla usted se atreve a decir Jehová es tu luz aleluya cuando estamos en problemas de persecución nos atrevemos a decir Jehová es nuestra luz y nuestra salvación yo creo que el salmo 27 gloria a Dios es como especie de un amuleto para muchas personas el salmo 27 ya es un salmo que muchos cristianos los han tomado para sí pero cuando llega la prueba se les olvida cuando llega la persecución se les olvida cuando llega el momento de la angustia se les olvida gloria a Dios y el salmista David nos impida en este salmo 27 gloria a Dios a confiar en la palabra del Señor cuando hablamos de inspirar o de inspiración estamos hablando de iluminar la conciencia o entendimiento de una persona el salmo 27 encierra una grande inspiración para ti amigo para ti hermano que está por lucha por prueba para ti madre que está esperando que tu hijo salga de la cárcel para ti padre gloria a Dios que está esperando gloria a Dios que tu familia vuelva a Cristo aleluya el salmo 27 encierra una grande inspiración divina para la humanidad para la iglesia de Cristo aleluya el tiempo puede estar el tiempo puede estar malo los presidentes pueden firmar leyes inmorales los presidentes se pueden lanzar contra la iglesia de Cristo aleluya tratar de cerrar puertas de cerrar iglesia pero usted iglesia tiene que entender algo que su salvación no viene del presidente que su salvación viene de Jehová aleluya Jehová es tu luz Jehová es tu salvación aleluya Jehová es la luz Jehová es la salvación de quien te veré a tu nombre gloria oye si el es tu luz te está diciendo que el va a ser lumbrera tu camino la palabra lumbrera es nuestro camino lámpara es a mis pies tu palabra lumbrera mi camino gloria a Dios y si Jehová es la luz aunque en tu casa hay antiniebla gloria a Dios por una persona que le sirva a Cristo aleluya tiene que haber luz en el hogar oh gloria a Dios aunque todo tu veas que se está perdiendo Jehová traerá salvación para tu casa para los tuyos para tu familia aleluya tu tienes que depender totalmente en la confianza de la palabra del Señor viene como los hombres el hombre promete y no cumple el hombre falla el hombre es mentiroso pero Dios se espera gloria a Dios Dios lo que promete lo cumple y si el dijo que te iba a bendecir espéralo porque la bendición viene de camino si el dijo que iba a hacer grandes cosas contigo créelo aleluya bendito Dios aleluya el cielo la tierra va a pasar pero la palabra de Dios no pasará la palabra de Dios permanece para siempre si estás en angustia no temas solo confía en su palabra cuando estés débil no temas confía en su palabra cuando te sientas sola no temas confía en su palabra de quien temeré del vecino que te está tirando la gallina muerta allí de la vecina que te está tirando los huesitos alabalo olvídese de eso gloria a Dios bárrela con la escoba y dígale gloria a Dios yo va en la fortaleza de mi vida aleluya gloria a Dios y yo va en la fortaleza de mi vida bendito Dios cuando hablamos de fortaleza estamos hablando de murallas cuando hablamos de fortaleza estamos hablando de refugio cuando hablamos de fortaleza estamos hablando de escondedero cuando hablamos de fortaleza estamos hablando de una montaña grande cuando hablamos de fortaleza de abasama la camba gloria a Dios estamos hablando de cobertura alabado Dios Y si Dios está contigo ¿De quién tú vas a tener? Puede haber un punto de droga al lado de tu casa Si orando por los muchachos del punto Dile Señor a dos cosas O que se conviertan o cierre el punto Puede haber una botánica Dile al Señor, Señor Gloria a Dios que se cierre la botánica La iglesia tiene que empezar a expresar Y declarar con su boca Gloria a Dios Y comenzar a pedir aleluya Y decirle al Espíritu de Jehová Que se mete en los lugares Y que comience Él a limpiar Aleluya las calles Aleluya la iglesia tiene que ser luz En medio de las tigiebras La iglesia tiene que confiar en la palabra de Dios Los tiempos son malos Pero el Señor, aleluya Dice en su palabra Que Él estará con su pueblo Jesucristo el Mesías dijo Gloria a Dios que en el mundo Íbamos a tener la aflicción No se la mente cuando usted tenga aflicción Aprenda a adorar a Dios en medio de la prueba Bendito Dios Ahí es donde nace la mejor alabanza Cuando usted está en prueba Gloria a Dios Cuando el diablo se levantó Cuando el hijo se puso malcriado Cuando el hijo no quiere venir a la iglesia Gloria a Dios Sigue declarando Gloria a Dios Señora arréstalo Métete en los sueños Aleluya Cuando se vaya para la escuela Aleluya Húnjale el cuarto Oh mi alma Adora Dios Ponga la mano en la almohada Oh gloria a Dios Ponga la mano en la cama Declara ese cuarto para Cristo Cuando su hijo se vaya Dígale Señor Dale una intervención divina en este hogar Aleluya Métete a mi hijo por la mente Oh gloria a Dios Comience Usted hermano A declarar la palabra La palabra tiene poder La palabra tiene efecto Esa es la armadura Oh gloria a Dios Esa es la espada de doble filo Iglesia Es la palabra Es la palabra No temas Confía en la palabra de Dios Vamos a tener aflicciones Pero que Jesús dijo Confiar Confiar que yo he vencido al mundo Y quien es la palabra Jesús Aleluya Él es la palabra Oh gloria a Dios La palabra encarnada Gloria a Dios El verbo hecho carne Bendito sea el Señor Oh mi alma Adora Dios Aleluya Por eso que cuando usted le dice Un demonio Te va afuera en el nombre de Jesús El demonio tiene que irse Porque él conoce Y sabe quien es Jesús Aleluya Pero a veces nosotros En la iglesia Desconfiamos Gloria a Dios Aleluya O pensamos que Dios No puede hacerlo Miren hermano Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Lo que usted no pueda hacer Que Dios no pueda hacer Aleluya No temas iglesia Confía en la palabra de Dios Esto se va a poner malo Pero esto es buen arrebatamiento Pronto la iglesia se irá Sonará la trompeta Sonará la trompeta Alabados a Dios Aleluya David te está inspirando Y te está diciendo Gloria a Dios A tu conciencia Y a tu entendimiento Que Jehová Será la luz Te pueden botar del trabajo Pero Jehová será tu suplidor Te puede dejar de hablar Mami y papi Pero Jehová te va a seguir hablando Alábalo Oh Gloria a Dios Se puede poner la familia rebelde Pero Dios sigue ahí Oh Gloria a Dios Pon tu confianza en Dios No en el jefe del trabajo No pongas tu confianza Ni en los cupones Ni en el seguro social Aleluya Pongas tu confianza en Dios En la palabra de Dios Aleluya Que cuando no haya nada Él va a abrir Gloria a Dios Los estanques En el desierto Alábalo En el desierto no hay nada Pero Dios tiene estanques reservados Para la iglesia Cuando estemos pasando por el desierto En el desierto no hay comida Pero Dios te puede entregar manada en el cielo Confía en la palabra de Dios Creo que es tiempo de la iglesia despertar Y seguir peleando Y mientras el día dure seguir trabajando La iglesia tiene que impactar las calles La iglesia tiene que seguir trabajando Aleluya Buscando las almas Predicando este evangelio Hay gente que te van a rechazar el tratado Pero hay otro que lo está esperando Hay gente que te van a rechazar la palabra Pero hay otro que están ansiosos De que venga alguien lleno Del poder de Dios Y le diga Dios te ama Dios te ama Dios te ama Levántate En el nombre de Jesús Confía Ayer nos gozábamos en el culto Con la iglesia meba El pastor Francis Allá en el Bronx Estaba el hermano Y la hermana María Pasaron por allí Y cuando predicó Robert El evangelista Robert El último que predicó de todo Empezaron las vidas A pasar una cosa tremenda Hermano Veremos Sí Bueno Cuatro predicadores fuimos Empezamos los pastores Todos los pastores Empezamos a predicar Y el último Robert El evangelista Y Dios lo hizo De una manera inespecial Y yo me gozo Porque Robert Estuvo preso conmigo No lo había visto Predicando Y Dios Wow Se cumple la palabra De Dios en él Que de los vil Y menospreciados Dios escoge Para ver gozar A los sabros Bendito Dios Aleluya Que pensaba yo Aleluya Un adicto a roguina En la 1072 De Bayamón Yo inyectándome droga Apectoso a pecado Gloria a Dios Para predicar ahora La santa palabra de Dios Eso es lo que hace Dios Aleluya Dios transforma Al pecador Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Oh mi alma Adora a Dios Había una iglesia Pentecostal Que oraba por mí Aleluya Habían hermanas Que oraban por mí Había una madre Un padre Que oraba por mí ¿Por qué? Porque no podemos temer Tenemos que confiar En la palabra Confía en la palabra De hermano Aunque tarde Aunque tarde Aunque tarde La visión Espérala Espérala Porque ciertamente Vendrá Aleluya Hay gente Que están sentados ahí Que están esperando Algo de parte de Dios Y Dios me dice Que te diga No temas Confía en la palabra Confía en la palabra Tú cargas una palabra Dios dijo algo para ti Cree en esa palabra Y levántate en el nombre De Jesús Ay pastor ¿Por qué tú no sabes Cómo yo estoy? ¿Y qué tiene hermano? Ay pastor Yo estoy escriquilla Alábalo Ay pastor Tengo un dolorcito Por aquí Un dolorcito Por allá Un dolorcito ¿Por dónde? Gloria a Dios Por todo el lado Gloria a Dios Siempre hay dolores nuevos Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Pero Cristo lo dijo Que es a través de pruebas Gloria a Dios De dificultades Es a través de las aflicciones Es a través Gloria a Dios De muchas cosas Que en la palabra Está Gloria a Dios Que nosotros Vamos a alcanzar El reino de los cielos Si el evangelio Fuera color de rosa Fuera aburrido Pero a veces Es necesario Que nos persigan A veces Es necesario Gloria a Dios Que hasta la enfermedad Llegue ¿Sabes por qué? Porque algo Que para ti Es negativo Para Dios Es positivo Porque hay gente Que si no están enfermos No vienen a la casa de Dios Hay gente Gloria a Dios Aleluya Que si no pasan Por un momento difícil No se acercan A Dios Ay Señor ¿Por qué tú no me sanas? Hay gente Que Dios Lo prefiere tener enfermo Porque si los sanas Se van para el pobo A bailar reggaetón Y bachati Y merengue Rompen las radios Aunque ya las radios La naciste Bendito sea el Señor Y por eso Que Dios Los permite así Y Dios Los deja así Porque Dios Conoce Lo que hay En el corazón Hermanos Tú sabes Que yo he escuchado De predicadores Que certificaron Que Dios Los sanó De Sida Y hoy en día Están en la droga Otra vez Yo he escuchado De predicadores Que Dios Los sacó Del homosexualismo Que eran Hasta transvesti Y hoy otra vez Están otra vez En el mundo Después de que Dios Los sanó De Sida Yo he escuchado De ministros Gloria a Dios Que Dios Los sacó De las drogas Que Dios Gloria a Dios Les limpió el hígado Que les devolvió Las familias Que les quitó La cadena perpetua Yo conozco De predicadores Gloria a Dios Que Dios Los sacó De las máximas De seguridad Aleluya Y hoy en día Están en el mundo Conozco gente Que estaban En silla de ruedas Y Dios Los levantó Y hoy en día Están afuera En las calles Bailando Oh bendito sea El Señor Oh gloria a Dios Pero usted Todavía está de pie Aleluya Aunque esté en prueba Aunque esté en lucha Siga confiando En la palabra De Dios Aleluya Porque hay promesa De Dios Para usted Y para su casa Cuantos dicen amén Dar un aplauso A Cristo En esta hora Mira hermanos Ya miro que gustaban Los aplausos Pero Como le he predicado Tanto a los mexicanos Ya esa gente Me Gloria a Dios Aleluya Ha gustado el aplauso Te curaron Te curaron Yo conozco a evangelistas Que dice Pastor Cuando yo voy a predicar A los mexicanos Me frustro Pero por qué Porque ellos Lo que hacen es aplaudir Ellos te están diciendo A través del estilo de ellos Que están sintiendo Lo que tú estás predicando Que nosotros los puertorriqueños Nos gusta brincar Y correr Y si no vemos fuego El culto estuvo parado Oh Gloria a Dios Aleluya Hay que aprender A ser cultural Usted ve todas esas banderas Usted va a diferentes lugares Y van a adorar De diferentes formas Pero ¿sabes qué? La cualidad es que ellos Están adorando El mismo Dios Con su estilo Gloria a Dios Pero están adorando a Dios Si usted va a Haití Se sorprende Porque en Haití Casi bailan Cuando adoran a Dios Pero se mueve el fuego Del Espíritu Santo Ellos se gozan Tú vas a República Dominicana Y el dominicano Es caliente También le gusta Gloria a Dios El fuego Oh mi alma de la Dios Tú vas a Nicaragua Y los nicaragüenses Le gusta el fuego Oh Gloria a Dios Pero hay algo Que tiene el pueblo mexicano Y es que cuando Tú le predicas la palabra Antes de hacer el llamado Ya están Media iglesia Llorando en el altar Que para tú Sacar un puertorriqueño De la banca Y que vaya a llorar En el altar Se necesita Con todo lo que brinca Y salta Alábalo Porque hay puertorriqueños Que brincan y saltan Pero también saltan La lengua buena Cuando salen de la iglesia Oh bendito sea el Señor Y le está hablando Un puertorriqueño Oh bendito sea El nombre del Señor Oh gloria a Dios Pero es importante Gloria a Dios Entender hermano Que en medio De la batalla En medio De las dificultades En medio De los inconvenientes En medio De los contratiempos En medio De las situaciones Complicadas Usted confíe En la palabra De Dios Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué vamos a temer? Puede mañana Aparecer el presidente De Estados Unidos O el próximo presidente Y decir que se suspendieron Los cultos evangelísticos En los Estados Unidos Afuera No creo que Trump Lo haga Porque él está A favor de la iglesia Pero otro presidente Que venga Si no es el que se queda Bendito Dios Si no es el que viene El presidente De presidenta A buscar la iglesia ¿Cuántos dicen a mí? No nos puede sorprender Lo que pase Con Puerto Rico No nos puede sorprender Que en Puerto Rico Caiga una ola De comunismo Porque es lo que Se está viendo Transbastidores Son los que se están moviendo Todo esto Que ahora está pasando En el país No pasaba nada Antes Miren hermano Yo me acuerdo El sin Yo No me acuerdo La fecha exactamente Gloria a Dios Porque no quiero mentir Estoy en el altar Pero yo había puesto Un post en Facebook Gloria a Dios Ese era exactamente Un día antes De que la evangelista Maniche En Puerto Rico Tuviera la séptima trompeta Por Puerto Rico Yo había puesto Un post Que Dios me había hablado En los días de oración Y ayuno Por Isla de Haití Gloria a Dios Y está escrito Y está la fecha De ese post Y nosotros hablamos Un día antes Donde Dios había convocado El pueblo de Puerto Rico A llegar a ese lugar Y que luego de ese culto El pueblo de Puerto Rico Iba a enfrentar cosas Que nunca antes Estaban viendo Oh mi alma Adora Dios Dios ha venido Alentando Dios ha venido Hablando hermano Gloria a Dios Hay un Rebulú en la política Gloria a Dios Entre los mismos partidos Entre el mismo gobierno Oh Gloria a Dios Pero todo esto Dios los ha venido Hablando Todo esto Es la consecuencia ¿Sabes qué? De dejar de confiar En Dios Todo esto Es la consecuencia De abandonar Los principios De la santidad Todo esto Es consecuencia De que la iglesia Se ha enfocado más En las cosas del mundo Que en las cosas de Dios Cuando la sal Oiga bien Pierde el sabor La sal Lo que sirve Para ser hollada Para ser pisada Por eso es que usted Iglesia Vea lo que vean Sus ojos Vea los inconvenientes Que usted vea Usted no tema Confía en la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es fortaleza Porque la palabra De Dios Es medicina Porque la palabra De Dios Es aliciente Porque la palabra De Dios Te restaura Te capacita Te vivifica Te santifica Te sostiene Te alimenta Te conforta Te abraza La palabra De Dios Lo tiene todo No es la palabra De Fidel Castro Aunque algo Yo le he dado A ese hombre Y se la doy Tenía un poder Persuasivo Que mantenía La gente Cinco y seis horas De pie Para él Dar un discurso De casi Cuatro y cinco horas Sin Biblia Y sin el Espíritu Santo Y sin el Espíritu Santo Y la gente Así Y la gente Parado Escuchando A su presidente Entonces le meto Un mensaje De una hora y media A la gente Y ya está Mirando el reloj Alábalo Alábalo Hombres lleno Palabra Los días Los días son malos Y difíciles Pero lo que Está escrito Tendrá cumplimiento Mira Cosas que desenfocan A los cristianos Dificultades Inconvenientes Contrariedades Abrazo en el liderato En la iglesia Pastor Habla papá Habla Habla Situaciones Complicadas En el liderato Hablan Temores En la iglesia Hablan Angustias Y como usted Está hermano Uy Usted sabe Como Dios Quiere Hablan Confusiones Problemas Dentro de la iglesia Miedos Frustraciones Incertidumbres Desigualdades Por eso es que La unidad En este tiempo Es carente Dentro de la iglesia Porque hay Mucha desigualdad Hay mucha opinión De hombre Gloria a Dios Pero como decía El pastor Aleluya Del predicador Lo importante Es lo que Está escrito En la palabra De Dios La opinión Del hombre Aquí no vale Nada Gloria a Dios Aquí lo que Importa Es lo que Está escrito Cuando la iglesia Deja las desigualdades Y se mete En la unidad Del espíritu Que habla Efesios Capítulo 4 Es una iglesia Victoriosa Es un liderato Poderoso Aleluya Por eso es que El diablo Mete cizaña Dentro de la iglesia La vida Habla Gloria a Dios Aleluya Que vino un hombre En la noche Gloria a Dios Aleluya Incitado por el diablo Y metió cizaña En el tío Aleluya ¿Sabe para qué? Gloria a Dios Para que la gente Se desenfoque Pero usted no mire La cizaña Usted sea Trigo Alabados a Dios Porque va a llegar Un momento Donde Jehová Separará Las ovejas De los cabritos Va a llegar Un momento Donde Dios Va a tirar la red Y va a separar Los peces buenos De los peces malos Usted rodea De gente Que sean positivas Y gente Que amen A Dios Y amen La palabra Y que se sometan A su líder Hermano En estos tiempos Estamos viviendo Un tiempo tan difícil Donde los ministerios Hoy en día No se quieren someter A los líderes Donde Gloria a Dios Aleluya Los ministerios Hoy quieren ser Los llaneros Solitarios Gloria a Dios Oh bendito San Señor Necesitamos Hombres Llenos del poder De Dios Que prediquen La palabra de Dios Que tengan Manifestación gloriosa Del Espíritu Santo Que los donen Los acompañen Y las seganes Los sigan Pero que sean Hombres Que tengan Conducta Que tengan Testimonio Aleluya Y que sean Sumisos Obedientes A la palabra De Dios No podemos Seguir con Las incertidumbres No podemos Seguir con Las desigualdades No podemos Seguir con Los Desánimos ¿Sabe cuánta Gente Están desanimadas? Ese tipo De personas Son ambivalentes En los pensamientos Hoy quieren El cielo Mañana Quieren El infierno Hoy te dicen Chacho Pastor Tengo una visión Tremenda Voy a levantar Esto Y a las dos semanas Se retienen En el hogar Y el pastor ¿Qué te pasa? Que no está llegando A la iglesia Ahí estoy Desanimado Bendito Dios Entonces se desaniman Y dejan De llegar A la iglesia Bendito Dios Cuando aquí Es que usted Va a encontrar La bendición De Dios Oh gloria Dios ¿Saben por qué? Porque aquí Usted no va a ver El entretenimiento Aquí usted no viene Un teatro Ni un show Ni un circo Aquí usted viene A adorar A rey de reyes Y señor de señores Y escuchar Palabra de Jehová Oh gloria Y cuando tú Escuchas la palabra Oh gloria Dios Se activa tu fe Aleluya Oh mi alma Ahora Dios ¿Por qué? Porque la fe Viene por el oír Y el oír ¿Qué? Aleluya Oh mi alma Ahora Dios Las novelas Y las películas De terror No reprendan El diablo La fe Viene por el oír ¿Qué? La palabra De Dios Aleluya Por eso cuando usted Llega de caído Aleluya Recibe una palabra Y lo anima A seguir hacia adelante Y sale fortalecido A hablarle a otro Y dar por gracia Lo que por gracia Usted está recibiendo Dígale A doña problema Y a donde salgo Lárgate Si se lo quiere decir En inglés Y de comer Get out of here Get out of here Out Out Alábalo Hay problemas Económicos ¿Saben cuántas La gente se retiene Por problemas Económicos? Problemas Familiares Está de más Hablarlo Problemas Con el matrimonio Son lo más Que bregan Los pastores Conflictos Matrimoniales Pero es que Esto se resume En una Porque el matrimonio No está viviendo La palabra Porque cuando la mujer Se somete Entiende Gloria a Dios Cuál es su posición Cuando el hombre Se somete a la palabra De Dios Entiende Cuál es su rol Dentro del hogar Como sacerdote Y como cabeza No con un dictador Manipulador Sino un hombre Gloria a Dios Aleluya Que sabe Amar Y a respetar A su esposa Y una esposa Sumisa Ayuda Idónea Gloria a Dios Aleluya Que completa A ese hombre Que está incompleto Amén 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 ¿Sabían ustedes Nosotros los hombres Cuando no tenemos Una ayuda idónea Estamos incompletos? Se nos pierde No encontramos Nada en la casa Bendito Dios Aleluya Oh Gloria a Dios Y cuando se nos olvida Algo Le preguntamos a la esposa ¿Verdad mami? Que esto es así ¿Verdad mami? Que es la fecha Oh Gloria a Dios Aleluya Cuando nos conviene Hello se oye Oh Gloria a Dios Pero cuando queremos Hacer lo que nos da la gana No consultamos Con mami Ni con la pareja Y por eso es que a veces Nos salen las cosas mal Porque no ponemos La palabra Donde hay que ponerla Gloria a Dios Por eso es que hay conflictos Dentro de las iglesias ¿Sabe por qué? Porque la gente Escucha la palabra de Dios Pero hace Lo que les da la gana Si tú sabes Gloria a Dios Que Dios es la fortaleza De tu vida ¿Por qué a usted Le tiene miedo? Gloria a Dios Al diablo Porque usted Le tiene miedo A los demonios Cuando usted sabe Que él Públicamente Venció Al diablo Y a los demonios En aquella cruz Aleluya Oh mi alma Adora a Dios Aleluya Y Cristo Aleluya Por medio de su muerte Nos dio vida A nosotros Gloria a Dios A través de su sangre gloriosa Nos limpió Nos limpio de todo pecado Nos limpio de todo pecado Pues entonces Porque usted sigue temiendo A lo que pueda pasar La criminalidad Puede aumentar Gloria a Dios La economía Se puede ir al suelo Pero la iglesia Pero la iglesia de Cristo Está en victoria La iglesia de Cristo Tiene que estar en victoria 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 bendito Dios uno de los problemas tremendos dentro de la iglesia o el cuerpo de Cristo son las frustraciones ¿sabe que hay gente frustrada aquí ahora mismo? porque estaban esperando otro mensaje yo quería que Pacheco entrara ayer un garrote una tabla con clavos de lado al lado de cuatro colgadas hay gente así hermano hay gente que espera un mensaje y ya detalla un mensaje en su mente y a veces ese mensaje que ellos tienen en su mente que quiere que se predique oh mi alma adora a Dios aleluya están bien lejos de la verdad de Dios ¿sabe por qué? porque aquí el que manda es Dios él es el soberano él es el que dice él es el que habla él es el que usa sus vasos oh gloria a Dios a veces nosotros oramos para que Dios destruya a la gente y Dios lo que está teniendo es misericordia porque esa persona también como tú está cargando una palabra profética que Dios dijo que le iba a prosperar y que Dios le iba a bendecir y que la misericordia de Dios aleluya lo sigue arropando mire hermano hay injusticias en la iglesia un hermano lleva una semana retenido y siempre está el hermano de esos hermanos que son medio averiguados pastor si yo estaba adorando experimenten a Dios yo creo que el hermano fulano está en pecado de verdad hermano si pero mire fíjense hermano yo estuve en la casa de ayer usted supo que el hermano tuvo una semana hospitalizado ay no pastor le callese la boca una semana no usted es pecado ya se estaba viendo curlay alábalo a lo mejor se estaba viendo una red bull si porque la gente es así hay injusticia gloria a Dios oh mi alma adora a Dios dentro del pueblo hay gente que habla muy rápido oh mi alma adora a Dios pero aquel que guarda la palabra guarda su lengua también del mal el hermano se oye aquel gloria a Dios aleluya que aplica la palabra en todo el sentido de la palabra oh gloria a Dios expresa gloria a Dios poco y escucha más oh gloria a Dios yo he aprendido a hacer oído antes de hablar aleluya es mejor escuchar es mejor averiguar y es mejor tener la aprobación de Dios no vaya a ser que cuando hablemos gloria a Dios hablemos mal y en vez de edificar lo que estemos haciendo es destruciendo la obra de Dios miren hermano sabe que cuando usted destruye la obra de Dios usted se va a destruir usted mismo toda persona que construye la obra de Dios Dios lo va a bendecir pero toda persona que se opone a la verdad que se opone a los propósitos de Dios toda aquella persona que se levanta contra el mover del Espíritu Santo toda aquella persona que se levanta contra la obra de Dios tarde o temprano va a tener consecuencias por eso iglesia si se están levantando contra ustedes contra usted aleluya y confíe en la palabra de Dios no tema lo que dijo Pancho no tema lo que dijo Tebistocle usted confía en la palabra de Dios eso la palabra dice mi es la venganza yo pagaré dice el Señor Dios para y para bueno enfermedades llega a la iglesia llegan enfermedades pero tenemos que seguir bendito Dios usted nace un día tiene que morirse otro usted no es de palo y usted no es un saco de cemento y hay gente que se está matando con lo que comen sabe que antes de ir a Haití Dios me pidió algo pastor un día estoy llorando y me dice cambia tu método aritmeticio y bajo como 14 libras pero ahora estoy frustrado porque ahora me está como quedando estoy guindando porque no estoy haciendo ejercicio pues ya sé que tengo que complementarlo con los ejercicios y en estos días he tenido que hacer desarruegos porque a veces salgo pues no puedo seguir la dieta y es bien difícil para un predicador cuando está en diferentes lugares bendito sea el señor pero Dios lo que me dijo fue Dios me dijo cambia tu método alimenticio te quiero fuerte vamos que yo pude entender gloria a Dios que Dios me está preparando mi cuerpo para llevarme a otros lugares entre ellos pues trae ti gloria a Dios y ahora yo digo después de hoy no tengo la de la agenda pues cuando no tengo la de la agenda es a dedicarme a la iglesia los martes y los jueves estamos en las calles todas las semanas en las calles martes en la calle miércoles en la calle jueves en la calle el domingo encerramos la iglesia hasta que se acabe el verano cuando llegue la blanca gloria a Dios no se asuste que estoy hablando de la nieve bendito Dios volvemos al encerramiento entonces es gloria a Dios a comer palabras a comer el estudio gloria a Dios porque hay que ser como la hormiga que hace la hormiga en el verano almacena trabaja ¿verdad que si? bendito Dios aleluya por eso que usted ve que cuando empieza el verano empiezan a aparecer las hormigas aleluya no las mates de las que trabajen aleluya en invierno se esconden gloria a Dios oh poderoso es el Señor ¿sabes por qué? porque ellas en verano trabajan gloria a Dios para cuando llegue el momento del frío ya ellas tengan el sustento gloria al nombre del Señor la iglesia tiene que trabajar hermano usted tiene que esforzarse las que reparten tratados vuelvan a repartir tratados los que evangelizan en las calles vuelvan a las calles oh bendito sea el Señor hay una grande necesidad hay adictos deambulantes prostitutas adúlteros asesinos sinvergüenza hijos del diablo aleluya que están afuera haciendo maldad pero necesitan de un cristiano lleno del poder de Dios lleno de la luz de Cristo aleluya que cuando llegue y le diga unas palabras de parte de Dios ese temor esa frustración aleluya que hay en el corazón de los perdidos aleluya puedan mirar a Cristo a través de usted usted es representante de Cristo aquí en el Bronx New York o sea activa la iglesia y ponte a trabajar para la obra de Dios aquel espacio los que dan comida a los deambulantes trabajen no se desanimen hay factores que somos 5 o 6 sigan trabajando Dios no trabaja con masas grandes Dios trabaja con aquellos que quieren trabajar sabía usted que Cristo estuvo 3 años y medio trabajando con 12 hombres imperfectos 12 hombres malamañosos tenía de todo un poco en la viña tenía traidores tenía embusteros tenía impulsivos malcriados aleluya oh gloria a Dios David también tenía un ejército de hombres los valientes de David usted se cree que eran doctores los valientes de David usted se crea que eran gloria a Dios aleluya mecánicos industriales o eran pilotos también los valientes de David eran mosatvetes aleluya gente gloria a Dios de la ley de sin letras gente de la calle gloria a Dios pero era gente con valentía y Dios está buscando gente gloria a Dios de la calle para él ponerle la valentía y que puedan predicar el evangelio de Jesucristo y puedan levantar aquel que está caído hay gente que necesitan escuchar el voz de Dios en este tiempo iglesia ejercítate en la piedad y vuelve a las calles y vuelve a pregonar a Cristo y vuelve a decirle al adicto que solamente Cristo cambia cambia libertad sana restaura y que viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga bendito Dios volviendo a David David experimentó muchas cosas en su peregrinaje como rey y antes de ser rey David antes de ser rey fue traicionado oiga bien usted quiere llegar a la meta usted quiere llegar a las cúspides usted quiere ser alguien grande Dios tiene que ser traicionado la traición nos acerca a Dios la calumnia nos acerca a Dios ay pastor usted no sabe la mentira que están hablando de mí gózate gozado y alegrado cada vez que te calumnien imagínense que esta columna representa a Dios cuando llega la calumnia mira lo que tú haces ayúdame entonces es necesario la calumnia para que tú te acerques a Dios porque mientras todo está bien tú te olvidas de Dios aleluya ya no ora ya no ayuna pero cuando llega el problema hace vigilia forzosa no puedes dormir porque el problema golpea tu mente aleluya te frustra o gloria a Dios te neutraliza te lleva a pensar en el problema o sea que es necesario que el problema llegue a nuestra vida para acercarnos a la columna para acercarnos a la columna para acercarnos al soporte alámalos si te atreven en esta hora para acercarnos a Río David experimentó traiciones experimentó situaciones adversas y difíciles fue perseguido usted está siendo perseguido vos sabés estuvo rodeado de muchos enemigos sabe usted que donde veían a David querían verle la cabeza en pedazos aleluya había cero había envidia bendito Dios los otros líderes de otras regiones querían matarlos mi amado a Dios los enemigos deseaban su mal oh gloria a Dios por eso que el salmista gloria a Dios en el salmo 27 estaba expresando pastor Francisco su dolor el salmista estaba expresando un dolor en el salmo tú se ve tú en el se ve estaba expresando una frustración un momento de angustia un momento difícil pero el mismo decía Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme aunque mis enemigos se estén multiplicando para comer mis carnes para destrozarme Jehová es la fortaleza cuando ellos se acerquen Jehová pondrá su muralla aleluya y hará mis enemigos invisibles si están criticando la nueva anda la mazana si están criticando la nueva Jerusalén déjalo que hable déjalo que critique vamos a hablar de resultados miren hermano yo he aprendido algo que el más que critica no tiene nada y el que tiene mucho ora y se goza cuando Dios bendice a otro por eso Dios lo bendice ¿sabe cuál es el secreto de nosotros los cristianos? aprender a gozarnos cuando Dios levanta a otro y lo usa mejor que yo nosotros los ministerios tenemos que entender eso que no somos ni Batman ni Robin ni Superman alábanos y tan breve gloria a Dios estamos tal vez en los superhéroes pero Dios también tiene otros hombres que va a usar mejor que tú mejor que yo tal vez yo predico y enseño pero Dios tiene otra gente que Dios no puede usar en liberación más tremendo aleluya ¿sabe por qué? porque aquel que escoge el que pone el que quita el que añade el que bendice el que levanta aleluya oh mi alma de Dios se llama Jehová que huele Dios en medio del dolor él escribe este salmo 27 un salmo que para usted es un aliciente un salmo que para usted es sabroso un salmo que para usted es una bendición torrencial de lluvia pero para otro que lo escribió fue dolor o sea que hay momentos que tu dolor para otro va a ser una bendición yo no sé si tú estás entendiendo hay momentos que tu prueba para otro alábalo va a ser un escalón para él seguir hacia adelante a veces no entendemos por qué Dios permite cosas por qué se levantó furano por qué sultano que traicionó aleluya ¿sabes por qué? porque va a haber un momento que vas a recibir una llamada o va a haber un momento que se te va a parar alguien al lado y te va a decir hermana ¿sabes qué? estoy desanimado estoy frustrado dígame hermano me está pasando esto y tú vas a decir oh y ahí el mismo Espíritu Santo te va a traer la colación lo que te pasó hace tres años atrás y tú le vas a decir hermana y hermano siéntese ahí que vamos a hablar en tal año me pasó esto me pasó aquello pero ¿sabes qué? pude ver la fidelidad de Dios pude ver la mano de Dios alabado puede hablar de donadición no sé si me entienden nadie que fue alcohólico no puede entender lo que sufre un alcohólico nadie que fue prostituta puede hablar de prostitución ¿sabía lo que cae en una prostituta? ¿sabes cuántos hombres puede agarrar una prostituta en un día? bastante entonces si usted no salió de la prostitución usted no puede hablar de prostitución no sé si me estás entendiendo si usted no ha sido perseguido usted no puede darle palabra a otro que está siendo perseguido hay momentos que Dios tiene que atravesarnos por miles de situaciones ¿sabes por qué? porque eso va nivelando en nosotros un carácter oígalo bien un carácter una madurez oígalo amador a Dios para usted darle ánimo para usted levantarle la mano al otro aleluya porque usted aleluya ya pasó por esa situación dolorosa aleluya y ahora usted está en el lugar de la bendición y usted puede darle una palabra de aliento de esperanza de confort a aquel que lo necesita que bueno es el Señor por eso que el salmista habló esto en medio de un dolor el salmista declara su confianza en Dios en el versículo número uno diciendo Jehová es mi luz y mi salvación él está declarando confianza en Dios el salmista David declara que Dios es su luz y que alumbrará toda su mente su idea su camino sus ojos espirituales para poder ver a Dios orando en medio de todas sus tormentas y dificultades sabe usted que cuando estamos en las tormentas se nos nubla la mente cuando estamos en procesos difíciles no tenemos ni una palabra para hablar no dormimos bien hay gente que se futran no comen bien hay otros que le dan con comer más se ponen más ansiosos hay gente que los problemas gloria a Dios cuando llegan y los abarcan se neutralizan se paralizan no caminan no piensan no analizan no dejan que el Espíritu Santo dirija sus pasos se mueven alocadamente por eso que hay gente que cuando viene el problema y la frustración el diablo es lo primero que le dice no vaya a la iglesia si ellos de bobo no van a la iglesia el diablo le dice vete a la barra y vétete cuatro palos ahí apientado te emborrachate saliste como tuerca pelado y cuando levanta tus ojos por la mañana con una pestarrón aleluya y a cigarrillos esplacharrón oh mi alma adoró Dios pero el problema todavía está ahí ahora tienes dos porque no tienes chavo para resolver y muchas veces el diablo influye en nuestra mente de una manera tan terrible ¿sabe por qué? porque no aprendemos a confiar en la palabra que cuando no hay nada Dios va a traer oiga bien que cuando todo esté mal gloria a Dios a mal tiempo buena cara ¿verdad que sí? gloria a Dios cuando la cosa está mala usted tiene que seguir confiando en Dios aleluya es fácil confiar cuando en la nevera está todo lleno cuando hay chavo en el banco cuando todo está bien cuando el carro no le duele gloria a Dios aleluya ni una goma pero que difícil es confiar cuando el carro se dañó cuando no hay comida cuando todo el mundo está rebelde cuando me botaron del trabajo ahí es que usted prueba si verdaderamente usted es creyente de la palabra alábalo o usted es buchipluma hay muchos cristianos buchipluma por eso que cuando usted entiende que Jehová es la luz él va a alumbrar toda su mente sus ideas su pensamiento por eso la Biblia dice que todo pensamiento lo llevemos cautivo preso a la obediencia a Cristo todo pensamiento usted tiene que llevarlo cautivo tiene que llevarlo cautivo tiene que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo a la obediencia de la palabra oh bendito Dios usted no puede dejar que el diablo siga mirando su mente y siga trayéndole desánimo usted tiene que decirle al desánimo llegaste pero por donde mismo llegaste te larga oh gloria a Dios aleluya porque en este cuerpo habita el Espíritu Santo yo soy templo del Espíritu Santo yo soy templo del Espíritu Santo y lo que está dentro de mí es el Espíritu de Dios vete fuera por eso es que usted tiene que dejar que Dios alumbre su camino sus ojos espirituales para poder ver a su Dios obrando en medio de todas sus tormentas y dificultades sabe cuando usted ve Dios trabajando y obrando cuando usted esté en las dificultades y en la tormenta porque alguien que siempre tiene y no ha pasado por escasez no puede hablar de Jehová sufrido alguien que siempre viera dinero no puede hablar de Dios me sufrió pero cuando llega la escasez cuando llega el desierto que llamas a todo el mundo y nadie te ayuda y llega el brazo de Jehová de momento de donde menos tú lo esperabas alabalo porque si Dios tiene que usar un impío para bendecirte Dios lo va a usar si Dios tiene que usar a don Jacodo alabalo o el mamaceta del barrio para bendecirte él lo va a hacer para que tú entiendas que la gloria es de Dios y no de los hombres Dios puede usar un borracho para hablarte para decirte estás mal vuelve a redir aunque el borracho se pierda oye hermano Dios no lo para a nadie a Dios no lo para las circunstancias oh gloria a Dios el Dios que yo le sirvo gloria a Dios no está en quiebra el Dios que yo le sirvo todavía sigue siendo millonario el Dios que yo le sirvo todavía sigue siendo el rey del oro y la plata el Dios que yo le sirvo todavía sigue siendo el Dios que sana el Dios que liberta el Dios que restaura confía no teme más iglesia confía en la palabra de Dios mire mi hermano David y cerramos estamos cerrando nos da un detalle poderoso sobre lo que es salvación dando a entender que Jehová es nuestra salvación cuando estaba usted perdido quien lo salvó el médico chino luego hay un refrán que dice así no lo salva ni el médico chino pero cuando el médico chino no te puede salvar te puede salvar Dios cuando la ciencia no puede bregar a través de la quimioterapia el cáncer yo conozco un Dios que quita los cánceres que desaparece los tumores de cáncer cuando tal vez gloria a Dios no hay cura para el HIV yo conozco un Dios que coge el virus de HIV y lo saca de la sangre de los hombres cuando una bala entra en tu cerebro la ciencia dice que te amoriste pero yo conozco un Dios que aunque la bala y el plomo esté ahí metido dentro del cerebro todavía hay gente respirando lo que para la ciencia es imposible lo que el hombre no puede entender comprender y realizar para Dios aleluya es algo fácil por eso es que usted tiene que creer aleluya aunque usted vea todo tornado gris aunque usted vea tinieblas aunque usted lo que vea es un puridad siga confiando que Jehová alumbrará su camino confíe en la palabra de Dios el salmista sabía que Jehová es salvación porque Jehová es nuestro refugio porque Jehová es nuestro castillo y Jehová se le conoce como Jehová Sabaot Jehová Sabaot Sabaot búsquelo ¿sabe qué significa Jehová Sabaot? Jehová Sabaot el Señor de los ejércitos el Almighty el Todopoderoso alabalo si te atreves Jehová Sabaot aleluya el Dios Todopoderoso el Dios aleluya que resuelva al instante el Señor de los ejércitos la gente habla del Señor de los cielos en la famosa novela esa aleluya gloria a Dios del mundo pero el Señor de los cielos tiene un nombre y se llama Jesús aleluya Jehová Sabaot Jehová el Poderoso en batalla el que pelea y el que está invisto ¿cuánto se atreves adorará a Dios? cierro con esto busque Salmo 18 y nos vamos Salmo 18 mira lo que dice el salmista dando gracias por la victoria esto fueron palabras y un cántico que el salmista dio en el día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl mira lo que dijo el salmista te amo oh Jehová I love you Lord fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos ¿cuál es el secreto? en medio de la angustia alabalo invoca a Jehová me rodearon ligaduras de muerte pastor Francisco y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del Seol me rodearon me tendieron lazos de muerte pero ¿cuál es el secreto en el versículo 6? en mi angustia invocé a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos los oídos de Jehová aleluya están atentos al clamor de su pueblo si tú estás en prueba sigue clamando sigue invocando a Dios que el Señor te va a bendecir iglesia no temas confía en la palabra de Dios no temas confía en la palabra de Dios alabados al Señor póngase de pie en esta hora que bueno es el Señor Padre predicando tu palabra con libertad Señor lo que tú me has dado en esta tarde Señor te pido que tú te sigas glorificando en este pueblo que tú bendigas esta iglesia Señor amado en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria a Dios yo abro un altar para aquellos que quieran reconciliarse y hablo un altar general para todos aquellos que quieran pasar en esta hora gloria a Dios bendito Dios no temas confía en la palabra gloria a Dios cuando llega a su casa y a su noche y en la tarde medite en este mensaje no se atemorice por lo que usted vea no temas y confía en su palabra gloria a Dios bendito Dios aleluya yo voy a esperar que pasen todos los que vayan a pasar hermano bendito Dios gloria al Señor aleluya bendito Dios aleluya bendito Dios aleluya gloria al Señor yo voy a esperar por todos los que vayan a pasar hermano y yo quiero que que todos se agarren la mano bendito Dios los que vayan a pasar y vamos a orar rápido gloria a Dios bendito Dios que bueno es el Señor yo creo que estaría además preguntarle quien está en prueba todos están en prueba muchos para llegar aquí gloria a Dios fue una prueba grande gloria a Dios que bueno es el Señor bendito Dios los que vayan a pasar pasen hermano y cogerse las manos agárrense las manos bendito Dios enseñando unidad los caballeros las damas gloria a Dios los jóvenes gloria a Dios y vamos a orar aleluya en esta hora si hay alguien enfermo pase al altar que vamos a orar también bendito Dios y vamos a declarar una palabra gloria a Dios de sanidad y de liberación sobre el pueblo del Señor gloria a Dios no hay tiempo de temer aleluya es tiempo de confiar en la palabra de Dios Padre en el nombre de Jesús Señor amado te presentamos este remanente este grupo de hermanos y hermanas Señor que han pasado aquí al frente Dios mío en esta hora yo te pido Padre una bendición sobre cada uno de ellos Dios mío Señor amado fortalece en esta hora Dios mío fortalece papel en esta hora Espíritu Santo fortalece Dios mío en esta hora fortalece Dios mío en esta hora Espíritu de Dios oh gloria a Dios toca este cuerpo Señor amado toca este cuerpo papá ahora 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 papá quema quema este cuerpo ahora quema este cuerpo ahora quema este cuerpo ahora papá Ahora, en el nombre de Jesús. Ella es propiedad de Cristo. Ella es propiedad de Cristo. Ella es el fuego. Papá, toma este cuerpo ahora. Ahora, quema, papá, ahora, quema. ¡Fuerza, papá! Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. 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 Ahora, papá, quema, quema, quema. Quema ahora, papá, fortaleza tu sierva. Ahora, Dios mío, ahora. ahora papá, ahora, ahora, ahí está el fuego ahí está el fuego, ahí está el fuego ahí está el fuego de Dios ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego de papá sobre ustedes, ahí está el fuego, ahí está el fuego ahí está el fuego de Dios en esta hora no temas, te dice el Señor no temas, no temas no temas, no temas, no temas confía, confía, confía en su palabra confía en su palabra confía en su palabra, confía en su palabra gloria a Dios, no se preocupe hermana déjela, 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 que Dios está trabajando ahí gloria a Dios, no se preocupe, tranquila no le va a pasar nada, ahí está el Espíritu Santo operando en ella gloria a Dios, aleluya, quema Dios mío este cuerpo ahora, aleluya toda enfermedad será de este cuerpo ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús papá abre puerta a tu sierva abre puerta, abre puerta ahora papá en el nombre de Jesús aleluya, bendísela, bendísela ahora no temas, no temas, no temas oh Espíritu Santo queme este cuerpo ahora queme este cuerpo, queme este cuerpo queme este cuerpo ahora, ahora papá no hay enfermedad que te derrote no hay enfermedad que te derrote ándale, me senta a laia ahora papá por el poder de tu palabra queme este cuerpo, queme este cuerpo ahí está la unción de Dios ahí está la unción de Dios sobre las damas ahí está la unción de Dios sobre las damas ahí está el fuego de Dios ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego de Dios quema esta dama Dios mío, ahí está el fuego, quema la dama, 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 levanta tus manos arriba, aleluya, 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 papá quema la hora, quema la dama, 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 qu gloria, 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 bendito Dios, bendito Dios, aleluya, sigue clamando, sigue clamando, que está Dios aquí, sigue clamando, sigue clamando, gloria a Dios, que está Dios aquí, sigue clamando, sigue clamando, papá, ahora, 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 ahí está el fuego, ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego del Espíritu Santo, ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego, quema ahora, quema ahora, gloria a Dios, aleluya, aleluya, te quema papá ahora, te quema el Espíritu Santo, se talía, andaba, oh gloria a Dios, aleluya, te quema papá ahora, te quema, te quema, te quema el Espíritu de Dios, te quema, te quema, te quema, te quema, te quema, ahora papá por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, viene una unción sobre ti ahora, viene una unción especial sobre ti ahora, ahí está el fuego de papá que te quema, te quema, Te quema, aleluya Toda enfermedad, Dios mío Declaramos salud sobre este cuerpo Ahora, ahora, papá, ahora, ahora Allá está el fuego de Dios sobre ti, mi sierva Gloria a Dios, aleluya Allá está el fuego de papá sobre ti Oh, tabagua Italia, tamarota, migua, comba, tamarua Oh, gloria a Dios, aleluya Aleluya, recibe el abrazo de Dios ahora Recibe el toque de papá Oh, gloria a Dios sobre tu cuerpo Espíritu Santo, quémala, quémala ahora Allá está la unción de Dios Allá está el fuego de papá Bendícate, joven Dios mío Bendícelo, bendícelo Bendícelo ahora Bendícate, pareja Bendícelo, Dios mío Bendícelo ahora Bendícelo ahora Bendícelo, niño Bendícelo, joven Bendícelo, Dios mío Bendícelo, tu siervo Bendícelo ahora Allá está el fuego Allá está el fuego de Dios Gloria a Dios, aleluya Siga alabando Siga alabando, iglesia Siga alabando Siga alabando Siga alabando Siga alabando Siga alabando Que mientras tú alabas a Dios Dios siga libertando Dios siga libertando Aleluya Ella es recién convertida, pastor Bendito Dios Aleluya Siga alabando Siga alabando Yo quiero a la iglesia Estendiendo la mano Sobre ella Siga alabando Siga alabando Siga alabando Gloria a Dios Que Dios la va a hacer libre En esta hora Aleluya Hay ataduras del pasado En esta mujer Que Dios la va a romper ahora Dios la va a romper ahora Levanta tus manos arriba Levanta tus manos arriba Recibe salud Aleluya Aleluya Recibe salud Aleluya Dios va a hacer una operación En ti ahora Puta mi va a secar en batalla Gloria a Dios Dios va a hacer una operación En ti mujer ahora Ahora Dios mío Ahí está el fuego de Dios Ahí está el fuego Ahí está el fuego Toda dificultad en tu cuerpo Se va ahora Recibe salud Ahí está Dios Jehová Es tu sanador Jehová Es tu sanador Ahí está Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Jehová Oh gloria a Dios Hay un fuego en tu barriga En tu vientre Hay un fuego en tu cuerpo Hay un fuego en tu espalda En tus manos Aleluya En tus hombres En tu cabeza Hay hasta el fuego de Jehová Dios te sana Dios te sana Aleluya Suelta la lengua Mujeres Suelta la lengua de guerra Actívate el pueblo Actívate Aleluya Aleluya Actívate en esta hora Suelta la lengua Suelta la lengua Aleluya Que todo espíritu de depresión Tiene que soltar este cuerpo ahora Todo espíritu de depresión Se va de este cuerpo ahora Se va ahora de este cuerpo ahora En el nombre de Jesús Oh gloria a Dios Ella es propiedad de Cristo Oh mi alma adora a Dios Aleluya Satanás y sus demonios Quieren volver la loca Oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Espíritu de escrisofrenia Espíritu de locura Quieren tocar este cuerpo Oh mi alma adora a Dios Aleluya Pero este cuerpo es propiedad de Cristo Aleluya Allí está el fuego de Dios Dios está libre Completa hoy Hasta hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Operala a Dios mío ahora Allí está Dios 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 Bautismo del Espíritu Santo Llena la hora Papá de la cabeza Hasta los pies Aleluya Ahora 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 Dios mío Quema este cuerpo Gloria a Dios Bauta a mí Mujer repita conmigo Repita conmigo Señor Jesús Yo renuncio A todo pasado Gloria a Dios Mi mente Es de Cristo Mi corazón Es de Cristo Soy libre Soy libre Completamente Porque Cristo Me libertó Aleluya Ahora Señor Aleluya Lléname de tu Espíritu Santo De la cabeza A los pies Séllame Séllame ahora Séllame ahora Séllame ahora Ahora papá Quémala Dios mío Ahora Ahora Dios mío Ahora Dios mío Ahora Ahora papá En el nombre de Jesús Ella es libre Completamente En el nombre de Jesús De la sangre Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Dios Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Gloria a Dios Ponte de pie Bendito Dios Aleluya Gloria al Señor Bendito Dios Aleluya Está débil Está débil Gloria a Dios Bendito Dios Aleluya Mi alma adora a Dios Espíritu Santo de Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Espíritu de Dios Espíritu Santo Dios mío Es la obra completa Dios mío En esta mujer Gloria a Dios Levanta tus dos manitas arriba Gloria a Dios Aleluya Y dile Señor Lléname del fuego De tu Espíritu Santo Sí Señor Amado La ponemos en tus manos Dios mío En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios mío Gloria a Dios Aleluya Siga alabando Alabando a Dios 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 Gloria a Dios Yo no sé que enfermedad Usted tenía Pero yo sentí que Dios La sana Gloria a Dios Aleluya Oh Gloria a Dios Aleluya Y ahora Ya dice que tenía Estoporosis Que le dolía el pie Ahora te duelo o no Se fue el dolor Dale la gloria a Dios Bendito Dios Así que Dios lo bendiga hermano Hacia adelante en el Señor Les entrego una nueva visión El Salvador Oren por nosotros Bendito Dios Y esperamos Gloria a Dios En el Señor Volvernos en otra ocasión A ver Yo creo que ya Si ustedes me ven entrando Me votan Alabando Gloria a Dios Dios le bendiga hermano Te iba a decir algo Gloria a Dios Aleluya No se preocupe Hermano Tienda su mano para acá Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Espíritu Santo Señor si hay algún veneno En este dedo Producto de la mordida De ratón Espíritu Santo Gloria a Dios Estás sintiendo el fuego Estás sintiendo el fuego De papá Ahora Dios mío Por el poder de tu palabra Ahora Ahora quema Quema Que está el fuego Del Espíritu Santo Aleluya Viene lengua de fuego Sobre ti ahora Allí está el fuego Quema Quémale Dios mío Descansa En el Señor Allí está el fuego De Dios Bendito Dios Había otra hermana Que me iba a preguntar algo La hermana del traje azul Usted me iba a decir algo ¿No? Amén Gloria a Dios Así que Dios lo bendiga Ay bendito Vamos a ir por ella Es que ella es tan grande Que no la ve Yo no leo por ti No leo por ti Te voy a ayudar por ti Ahora Ven Gloria a Dios ¿Qué ella tiene? En la oración nada más Ven Vamos a orar ¿Cómo se llama? Camil Vamos a orar por ti Dame tu mano Cierra tu mano Y levanta tus manos arriba Aleluya Padre en el nombre de Jesús Yo te presento a Camil Dios mío En esta oración Yo te pido la bendición Sobre esta misma En el nombre de Jesús Dios mío Vuelve ese cuerpo Esa mente Ese corazón Señor levanta Dios mío A Camil Para tu gloria Señor amado Bendícelo de una manera En especial Dios mío Señor bendiza a tu sielva También Dios mío En el nombre de Jesús Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Porque Dios te tiene en un proceso En un proceso En un proceso En un proceso de cambio En un proceso de cambio De cambio Sala De cambio Te dice el Señor Allá está el fuego Allá está el papel Fuego de Dios Aleluya Quema Dios mío Ahora Quema Quema Ay quema Dios mío Quema 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 Lo que está sintiendo El fuego Fuego El fuego que purifica El fuego que cambia El fuego que transforma Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vas a sentir un fuego extraordinario Gloria a Dios Algo fuerte sobre ti ahora Algo fuerte sobre ti Gloria a Dios Es la fuerza Gloria a Dios Aleluya Es el poder Aleluya Del Espíritu de Dios Aleluya Descansa Descansa Confía Descansa y confía Porque yo soy Jehová El Dios que cambia El Dios que transforma El Dios que hace todo nuevo Bendice la paz En el nombre de Jesús Y a su nombre Dios lo bendiga Y así adelante en el Señor El Pastor Francisco con usted Bueno mi Pastor Cuando estoy aquí Aleluya Gloria Gloria a Dios Aleluya Oh Regalo Gloria Gloria Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Gracias Hasta para mi esposo Una bendición Gracias 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 Bendito Yo creo que este es el mío Déjame ver ¿Cómo? Si este es el mío Gloria Bendito el nombre del Señor Nos hemos gozado Grandemente Aleluya Aleluya Como la palabra de Dios Se predica Se recibe Amén Yo hace milagos Lo que es imposible Para el hombre Dios Lo hace todo posible Eso Eso Es el mío Un Dios que trabaja Con lo imposible Lo que parece Que no se puede Para él No hay nada Imposible Amén Hermano Por eso es que usted confíe Que lo que no es Es como si ya fuera Se acabó Ya se hizo Porque hay que creer Lo que ya está Aunque no lo vea todavía Pero ya está Así es que Sigamos hacia adelante Confiando en el Cristo De las maravillas De los milagros El Dios que nunca falla El Dios que lo que Lo que promete Lo cumple Amén Amén Así es que Para qué dudar El hombre es el que falla Dios nunca falla Amén Así es que Sigamos hacia adelante Y pensemos como Si Cristo Viniese En este mismo día Siempre que usted Se levante Piense como si Cristo viniera En ese mismo día Para qué Para que usted Entonces se ponga Más en comunión Con él Y entonces Diga Señor Como dice tu palabra Que vendrás como Ladrón En la noche Y como un relámpago Que sale del oriente Y se muestra Occidente Así será El día del reino